Muy recomendable que se acerquen a los servicios que Procer ofrece. En especial aprovechen las constelaciones familiares, realmente cambian la dinámica para bien. Y aquí Procer los ofrece a un súper, súper precio y hasta por promoción hemos regalado aquí en Tardes de Café. Muchísimas gracias a Vero por abrirnos las puertas de Procer. Claro que vamos a seguir asistiendo. Y hablando de seguir, seguimos con mucho más aquí en Tardes de Café. Tenemos nuestra invitada de lujo, Ale, cuéntanos quién es. Claro que sí, directamente desde el Instituto Tecnológico de Celaya está con nosotros Elisa Valadez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, gracias por invitarme al programa. Que estás participando para señorita. Cuéntanos. Así es, me llamo Elisa Valadez, como ya lo dijo. Soy representante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del tercer semestre. Es parte del Instituto Tecnológico de Celaya. Se organiza un evento de presentación de candidatas y después, posteriormente, se pasa a la coronación. ¿Y cómo es, Elisa, que deciden, ya sea tú o tu carrera, decir, ¿sabes qué? Elisa tiene para representarnos, tiene lo necesario para ser señorita Tech. ¿Cómo surgió esa iniciativa? Ah, mira, es un proyecto del Honorable Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Celaya, que cada año se realiza la campaña de candidatas y las carreras van y seleccionan a una candidata o los mismos alumnos dicen que quién vaya. En este, el Honorable Consejo Estudiantil hace campañas, bueno, promueve las campañas de cada candidata para que así tengan sus apoyos y sus propuestas que pueden brindarle a la comunidad estudiantil del instituto. Así, hablando de propuestas, además de que estás guapísima y yo creo que, por supuesto, que vas a ganar. ¿Cuáles son tus propuestas para, bueno, esta campaña de llegar a ser señorita Tech? Ah, mira, verás, están divididos en cuatro ejes, que es el eje de cultura, se va directamente a fomentar los pequeños grupos de talleres que se encuentran en la escuela. Que uno, bueno, en lo particular a mí me llama mucho la atención y es muy pequeño, que por cierto va a cumplir 50 años de estar en el instituto. Nada más 50 años. Sí, el siguiente semestre, que es el grupo de teatro, es muy pequeño, pero me gustaría como darle ese plus para que ya sea, ya sea, pues sea... Tienen con qué, yo he visto algunas obras del grupo de teatro, el tecno, así como ese pequeño, pero tienen con qué hacer crecer ese grupo. Sí, así es, está el parte deportiva, que como ahora ya nos instalaron dos nuevas canchas de fútbol rápido y de voleibol, hacer como pequeños torneos internos en las carreras y sacar pues un ganador y que sea, su carrera sea, pues, ¿cómo decirlo? Que tenga el apoyo para poder sobresalir. Para poder sobresalir. Y dentro de, pues, los eventos que se avecinan con esto de chica, perdón, señorita Tec, ¿cómo estás respaldándote? ¿Tienes alguna porra? El grupo de la carrera, ¿qué están haciendo para apoyar a Elisa? Ah, mira, eso es muy importante. Se supone que tienes que llevar una porra que te apoye, tú tienes un color que te representa y, pues, la gente que quiere ir a apoyarte va de ese color. A mí me tocó el color amarillo. ¡Ay, de mis favoritos! Dicen que el que de amarillo se viste, en su belleza confía. ¿Y cómo podemos apoyarte? ¿Podemos influir los que estamos viendo en la votación? ¿Hay a través de Facebook o el día del evento? ¿Cómo va a ser? Ah, mira, se supone que tienes que subir una foto a la página oficial de la escuela y se tendrían que juntar likes, por así decirlo, para que te dé tanto por ciento de tu calificación final. Después tienes que vender unas pulseras para que tengan acceso las personas al evento de la coronación y la porra también es muy importante y un evento altruista. Cuéntanos, por favor, o compártenos la página para que, bueno, nos podamos unir y ayudarte. Ah, sí. La página es la página oficial de la escuela ITC Celaya y se encuentra también la del Consejo Estudiantil y ahí se van a poner las fotos de las candidatas y te vas a dar el like. Que yo ya tuve secretito porque supe que tuvieron sesión con Gaby Vigoni, un abrazo, amiga. Sí. Y, bueno, salieron guapísimas. ¿Cuántas candidatas son, corazón? Híjole, son como 15 candidatas. Ajá, de distintas carreras. Sí, de distintas carreras. Y el evento de la presentación, ¿cuándo va a ser para que apoyemos, compremos la pulsera, vayamos ahí de amarillo todos? Ah, es el evento de la coronación, es el martes 12, perdón, el martes 11 a las 12 de la tarde en el auditorio de la escuela. O sea, ¿ya este martes? Sí, este martes pueden entrar cualquier persona. ¿Ahí adquirimos nuestras pulseras? Va a ser después de la presentación de las candidatas. Ah, ok. Adquirir las pulseras. Ok. Oye, corazón, ¿y qué es lo que a ti como persona más te gusta hacer? ¿Qué más disfrutas? Para conocer un poquito de quién es. Sí. Pues me gusta tratar mucho a las personas y preguntarles cosas y platicar con ellas. Más que nada, no sé, como que me gusta ver qué problemas tienen y tratar no de ayudarles, pero sí como brindarles mínimo un apoyo si es un problema en el que pueda yo incluir. Eso, eso es bonito. Tener esa disposición de compartir, ayudar a los demás. Y como estudiante, ¿qué es lo que más disfrutas tú de la vida en el tecno? Porque, bueno, dentro de las instituciones, el tecno es de las mejores a nivel nacional e internacional. Y como estudiante me han dicho que el ambiente es fantástico. Yo no he estudiado ahí, pero quisiera saber qué se siente, qué es lo que te gusta. Que crees que me gusta mucho estar ahí en la institución. Porque hay muchos alumnos y puedes conocer muchísimas personas. Y aparte de que tienen muchos eventos que ya son así como que, no sé, hace poquito pasó lo que fue los altares, la presentación de Altar de Muertos. Y fue así como que yo estuve presente en mi carrera haciendo el altar. Y fue así como que dije, oh, mira qué bonito que todos los alumnos se junten y haya ese compañerismo y trabajo en equipo para... Te cargo el micrófono de repente a las tres por acá. Para elaborar algo. Oye, ¿cómo invitarías a la gente para que se una, para que participe y te apoye? El día de la porra. El martes. Mándales un mensaje para que digan, aquí quiero mi porra, los quiero vestidos de amarillo, aquí y tal y tal. Vamos. El día martes los espero en la escuela, en el Instituto Tecnológico de Celaya. Vestidos de amarillo, porque toda mi porra se está vistiendo de amarillo. No sé si quieran llevar un listón amarillo, una playera amarilla. ¿Lochones también? ¿Se vale? ¿No? No es año nuevo, pero no se vale. Ok. Y pues no sé si quieren llevar algo que haga mucho ruido. Matracas. Matracas, algo así. Invitarlos a que vayan al evento, más que nada, y después posteriormente al de coronación. Y que estén apoyando en la página de ITC, busquen ahí. Viene la foto de Elisa Valadez, así te encontramos. Son las fotos de Gaby Migoni. Sí, excelente fotógrafa. Sí, un abrazo a Gaby Migoni. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Mucho éxito, seguramente te vamos a tener aquí ya con la corona. ¿Te late? Sí. Muchísimas gracias. Es un gusto tener aquí en Tardes de Café. Y aquí esperamos los resultados para recibirte ya después como señorita Tech y apoyar todas esas propuestas positivas. Por lo pronto, nosotros nos vamos a un corte comercial. Ustedes ya llamaron para llevarse el pastel. No los oigo, no oigo esos teléfonos. Vámonos a un corte, regresamos con mucho más. Tardes de Café está al aire. Tardes de Café está al aire.